Vale, hemos llegado a la zona nupcial Vale, hemos hecho la colina costarubo, que era la carrera ¿Y cómo es esto? Nupcialía Esto es nupcialía Tenemos una preciosa sala nupcial y un hotel de cuatro estrellas Disfruta de tu estancia ¿Qué? Que si he visto a un tipo Barbude con un casco rojo ¿Un casco raro? Como para no aplicarse en él Ha ido a la sala nupcial Esto es la posada Posada tienda Vamos a comprar a ver No es espléndido, este sitio está a la altura de la clientela más distinguida y exclusiva Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Me gustaría comprar algo Quisiera descansar un rato Super martillo, guante zurra Mano pistola y chomp de pega A todo el mundo a poner más nuevas Amigo, aquí hay anillos nuevos Repleto de poder del amor Calzón alegre Caparazón alegre No es la misma No es la misma No es solo el señor No es la misma Me gustaría ir de nuevo No es la misma No es la misma Como el señor No es la misma No es la misma a descansar. Cariño, ¿podemos alocarnos en la suite, por favor? Este sitio es famoso por su servicio exquisito, sobre todo en la suite, pero es un pelinca. A ver el piso de arriba. Un cofre. Y ya está aquí. No puedo. Me imaginaba que estaba ahí. Hay un pavo durmiendo. Estoy agotado. Hoy que por ahí hay un casino en el que se pueden ganar premios magníficos, pero no consigo encontrarlo. ¿Existirá de verdad? Casino. Hola, muy buenas. Han cerrado con llaves. Vamos aquí. ¡Hol! La ceremonia estaba a punto de empezar cuando unos tipos vestidos de negro nos han hinchado. ¡Sacorro! A tomar por saco. La boda de costarudo ya ha comenzado. Vamos a tener la puerta bloqueada, así que que nadie se le ocurra colarse. Hoy era nuestra boda. Nos han chafado el día. Mi sueño era quedarme en la suite después de casarnos. Soy el mejor fotógrafo de por aquí. Si alguna vez quieres inmortalizar tu boda, aquí me tienes. He visto a unos tipos con ropa de cocinero que entraban a la sala noctial por la otra puerta. La del lateral. Si lo piensas, es un poco raro, ¿no? Por aquí hay una puerta. Por el otro lado. Nada de colarse aquí y ni se te ocurra usar la otra puerta. Está cerrada con llave. Creo. ¿Cuál hace ahí? ¿La puerta? Ah, vale. El novio nos ha pedido que hagamos algo muy especial. A ver qué cara pone cuando vea esto. Nosotros hacer una tarta parra una boda por todo lo alto. Serrá una obra de arte. ¡Oye! ¿Qué hacer tú? ¿Pero a quién le eches se le ocurre subirse una tarta? Aparta de ahí. ¡Alto! ¿Quién va? Te pareces a Mario, pero no puede ser porque hemos cerrado la puerta calicando. Escucha bien, mostacho. Tú y tu amigo la tortuga cachas os podéis ir a tomar viento. Vete a dar saltos lejos de aquí. ¡Piérdete! Oye, ¿cómo te atreves? Será mejor que avise a Costarugo. Toma. No se abre. Esto, me he ido a echar abajo la puerta. Tenemos que correr y empujar juntos. Vamos a sincronizarnos. ¿Listo? Vamos allá. Vamos allá. ¡Pumba! la sala previa al olfiteros 1 y 2 costarugo señor mario está aquí juguetes no hace falta derribar la puerta para entrar cerradla ahora mismo ya venga mario eres tú estoy aquí rápido sácame de este sitio seguro que el mostacho no podrá colarse aquí pero me da que es esto esa tortuga podría causar problemas y sospechan lo que les espera soy un relámpago embotellado soy un terremoto enlacado esta puerta no se me resistirá un dos y vamos uy que mal a saco a la puerta pumba a tomar por culo la princesa oh cuidado por favor lo que me faltaba lo he perdido todo los zapatos el anillo el broche y mi corona mua costarugo señor costarugo esto no me molestes ahora oídme todos la novia está impacientan se está impacientando empiece la boda qué ocurre te sale agua de los ojos tienes una fuga cariño está salada costarugo señor esto creo que la novia podría estar esto llorando llorando pero eso es lo que hace la gente cuando está triste que repugnante debe de ser corrosivo y sabe como el mar además por qué día antes estará llorando creo que llora porque se le ha caído parte de su entuendo nupcial claro pero va a echar a perder la tarta haced que pare antes de que mario se cuele en la boda pero señor maría está adentro costarugo señor tenemos que localizar las pertenencias de peach sin ellas la boda no puede empezar podemos buscar mientras llega la tarta bien pensado vosotros buscáis sus cosas mientras yo continúo con la ceremonia daos prisa costarugo señor usted debe colocarse a la derecha la novia debería estar a su izquierda ya lo sabía sólo te estaba poniendo a prueba así verdad costarugo señor he encontrado el anillo costarugo tengo el broche costarugo señor he localizado los zapatos un momento no había algo más cierto la corona oh oh están encendiendo las velas recupera los objetos de las manos de los ofiteros y salva la princesa peach si te das prisa quizá suceda algo bueno yo iré a buscar lo que falta tienes los zapatos yo iré a buscar lo que falta te voy a darle el broche y este me da el anillo has encontrado algo espera aquí sólo hay tres cosas eh tiene una corona has encontrado la corona ojo ya está todo un momento tú eres mario has venido a echar por tierra mis planes de boda la verdad mario por fin has venido toma ah que hace bouser aquí contigo todo esto es una perdida de tiempo tengo preocupaciones más importantes mario contigo aquí sé que estaré en buenas manos toma un beso para mi héroe muy bonito si señor le vas a dar un beso a él yo soy al que te he salvado el pellejo yo soy el que te ha salvado el pellejo yo también quiero mi recompensa dame un beso un besito parad de una vez me estoy volviendo loca esto es para ti mario esto es para ti mario venga mario volvamos al castillo champiñón el canciller nos espera oh oh me da en la nariz que la boda se va a ir al garete siento haberlos hecho esperrar ostras pedazo tarta hemos logrado una creación verdaderamente impresionante no os lo vais a creer aquí está la tarta perro dónde están los nofios dónde está todo el mundo esto huele a chamusquina la nofia se marcha te quieres escapar con la novia perro entonces nadie se comerá la tarta como es inadmisible hemos estado trabajando todo el día para hacerla mendrugos el jefe de la tarta parad basta ya tartalón ataque aumentado terror inmunidad super bola de fuego y acendemos las velas inmune al fuego parad 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 at 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 que querer chefco pastelero la tarta se mueve otra vez con esa historia no me lo estoy inventando porque mentiría porque eres idiota mira bien no se mueve y la tarta hasta fifa corre lo ve yo tenía razón ataca con a para pagar las velas dios ah 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 el grupo recupera 30 pv a 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 vale escuchadme todos tenemos un problema como nos comemos esto podríamos hervirla número 2 qué opinas tú demasiado complicado porque no se la zampa tal cual como de golpe es más fácil decirlo que hacerlo adelante costarugo usted puede abrá bien la boca qué nervios oh vaya me siento como si fuese a hacer acrobacias sin red de seguridad vamos allá un momento esperad acaba de moverse la tarta concéntrese señor esto no me gusta nada un momento noto algo sí sí está tan buena que se me saltan las lágrimas felicidades señor la boda ha acabado oficialmente gracias a todos ya ha acabado ya ha acabado todo seguidme pero vale ya está 25 de experiencia y lleno sube de nivel 1 nivel 10 aprendí una habilidad no 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 porque la había aprendido hace poco creo que era la 11 vale aquí le subimos no 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 has estado genial mario eres mi príncipe azul o no rojo volvamos a casa ya menudo día puedes creerlo casi me caso con ese adefesio pero espero que alguien se case conmigo algún día rich la princesa del reino champiñón se une al grupo asegúrate de que vuelva a casa sana y salvo ya tenemos a todo el equipo ah mira tiene guante bofetada vestido adorable refleto de poder del amor que es esto del anillo del afecto tiene terapia que sana pv y alteraciones de estado terapia grupal ahora sana pv y alteraciones de estado de todo el mundo ah 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 Mira Mario que feliz eres Ya cumplió la misión Ya nos hemos jugado al juego Hemos rescatado a Pich Mario El fantoche ese se ha ido por fin ¿Quiere eso decir que podemos continuar nuestra boda? Oh Raz Me siento tan feliz Acabemos con la ceremonia Así podremos alojarnos en la suite Y luego irnos de luna de miel Bien dicho Ahora si nos permites Oidme todos Vamos a empezar desde el principio Volvete adentro por favor Hasta luego Viva los novios Uy Me teré transportado aquí Instantáneo Estamos en Villatopo Y hemos terminado el Nupcialía La Iglesia de la Vora La Iglesia de la Vora La Iglesia de la Vora